Buenas, perdón que me dirija a vosotros así, como un dibujo animado, por ordenador. Pero es que hoy vamos a hablar de las redes sociales, donde, como yo, todo es virtual. Y que mejor que yo, un ser virtual, os conduzca a través de este tema. En este vídeo, vamos a ver la situación actual, como a través de las redes sociales, al niño le llegan muchos beneficios, pero también muchos peligros. Y en segundo lugar, vamos a ver como pueden los padres actuar para defender a los hijos frente a las amenazas que le vienen a través de las redes sociales. ¿Os acordáis de esta escena? Años 80, la familia junta, viendo una misma programación de contenido sencillo y familiar. Y hoy, el niño solo, los padres tienen otras ocupaciones y el contenido está saturado de impulsos, imágenes y en muchos casos es deformador de la familia. Las redes sociales tienen muchos beneficios. Por ejemplo, la comunicación instantánea de mensajes y datos. También, agiliza el acceso a la información. Y por último, enlaza a todo el mundo en una globalidad que puede ser muy productiva. El peligro de las redes sociales es grande. Por ello, legalmente en España hay que tener 14 años para abrirse una cuenta. Aparece muchas veces como una respuesta a la soledad, pero desde una impersonalidad. Por lo que la relación, las relaciones que se establecen a través de las redes sociales son muy impersonales y provocan al final un aislamiento. No existe el rostro del otro, por lo tanto no me hace crecer. Y me acaba produciendo una adicción por el placer de tener una vida ideal, pero virtual. Cada vez hay más redes y aparecen otras nuevas, como por ejemplo WhatsApp, que a pesar de no tener aspecto de red social, se utiliza como tal. Y tiene el plus de estimular la imaginación y el deseo entre clic y clic. Los peligros de las redes llegan a extremos que ahora veremos, en especial el ciberbully, el grooming y el sexting. Los peligros de las redes sociales God knows what is hiding in this world of emptiness Fiery throats of beauty Angels giving love Forgetting nothing Marcoく Fiery throats of beauty Why? dass wod validate Le pet Cuatro 셔서 Messi Mujer Re Ot La Gracias por ver el video. 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 Y frente a todos estos peligros, nuestros hijos están solos, ni mucho menos. El papel de los padres resulta fundamental. No solo es lícito controlar lo que nuestros hijos hacen con el ordenador, sino que es el ejercicio sano de la patria potestad. Tenemos dos vías de ataque. La primera, la fortaleza, fortificar a nuestros hijos su personalidad para hacer frente a las amenazas de este mundo, y en particular, como hablamos hoy, a las de las redes sociales. Y en segundo lugar, la disciplina. Crear en ellos un orden, un axis, para saber qué está bien y qué está mal. Ciertas disciplinas son buenas, aunque también la personalidad es básica. Y recuerda, lo más importante de todo es que tu hijo sea fuerte, y eso lo conseguirás amándolo. Y que yo me entere que dejas a tu hijo como a Pablo. ¿Dónde está Pablo? Alex, Iván, lo voy, Fermín. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. ¿Subís? Hola, ¿está Pablo? ¿Arriba? Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. Muy bien. Bonita casa. ¿Dónde está Pablo? Ah, arriba. Descansando. ¿Qué hacer con los hijos para potenciar la primera columna? La de la imagen de uno mismo. Y qué hacer para potenciar la segunda columna, la del orden. La de la imagen de uno mismo. ¡Gracias! Esto ha sido todo por hoy Aquí tenéis unas páginas que os pueden ser de apoyo Pero no olvidéis Amad a vuestros hijos Chao ¡Gracias!